Dejar a un lado los mitos y promover la paternidad responsable es el objetivo de la Secretaría de Salud Jalisco en el marco de las actividades del Día Mundial de la Vasectomía Sin Bisturí. Durante la semana se realizarán cirugías de manera gratuita en los módulos de salud, informó el coordinador estatal del Programa de Planificación Familiar Ramón Pelayo Zapien. Indicó que cada año aumenten un 10% el número de hombres que deciden realizarse este método. Cada año dar un paso, aunque sea pequeño, pero ir incrementando y sobre todo incentivar una paternidad responsable. Por su parte, el responsable del Programa de Vasectomía Sin Bisturí del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, Francisco Morales Magaña, indicó que la cirugía es sencilla y segura, implica 15 minutos en quirófano y en 24 horas puede incorporarse al trabajo. Explicó que el procedimiento es sencillo, no se requieren estudios de laboratorio y es 99.9% eficaz. Este es un procedimiento rápido, generalmente los pacientes son asintomáticos, no les molesta, no les duele. Es rápido, anudamos, cortamos y volvemos a introducir los conductos hacia el escroto. Revisamos en 7 días y solicitamos espermato-gonteo a las 25 eyaculaciones para corroborar que ya no hay salida de esperma. La campaña de vasectomía sin bisturí se realiza en un horario de 8.14.30 horas en el Hospital Infantil Esperanza López Mateos, la Clínica del Varón y el Módulo de Atención Integral al Varón en Santa Cruz del Valle. Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional con más de 26.000 cirugías de planificación familiar en varones realizadas en la última década. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Gracias por ver el video. ¡Claro! ¡Gracias! Gracias por ver el video.